18 minutos pasan de las 9 de la mañana, seguimos con discusiones vinculadas al diccionario. Si hubieran estado en la tanda, se hubieran divertido un montón. Vamos con la próxima entrevista. La entrevista y la sobremesa siguió con Fernando Pereira y Pablo Mieres en el mismo ámbito. En buen toro. Exacto, ahora vamos a ir justamente, luego del análisis electoral del presidente del Frente Amplio, a tener una visión desde al lado de la coalición de gobierno. Recibimos al ex ministro y ex candidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto. Bienvenido. ¿Cómo está Pablo Mieres? ¿Contento por lo que fue la votación de la coalición republicana, o de los partidos que la integran, o un poco decepcionado por lo que fue la votación del Partido Independiente, que también tiene un lado positivo, que es que aumentó bastante su votación, pero no le dio para llegar al Senado como pretendía? Entonces, tengo todos estos balances, ¿cómo le caen en su ánimo? Sí, yo diría lo primero, lo que me parece además más importante para el Uruguay, es el fracaso del plebiscito del PIT-CNT. Muchos decíamos que era uno de los temas quizás más importantes de quién ganaba el gobierno, y bueno, el fracaso de ese plebiscito, que no alcanzó la mayoría, es una cosa que nos deja a los uruguayos tranquilos, más allá de que ahora me pone un poco preocupado lo que escuché del presidente del Frente Amplio, de que siguen insistiendo y se entreveran, y lucro y no lucro, y que las AFAPS estuvieron 15 años con mayoría absoluta y no las tocaron, pero ahora parece que sí, y la semana pasada Sánchez decía que había que nacionalizar las AFAPS, o sea, tienen un lío enorme, no saben ni de qué hablan y al final lo que hacen es hablar de un diálogo que ya existió durante tres años, y ciertamente eso sí me preocupa, me preocupa que un partido que está peleando la elección no tenga claro qué hacer con un tema tan importante y donde esté tan dividido como ha estado en todo este tiempo. Pero bueno, pero... ¿La pregunta era si estaba contento o estaba triste? Y bueno, desde el punto de vista del partido, nosotros obviamente queríamos llegar a una meta que no alcanzamos, crecimos, sí, como tú decías, y la coalición sacó una diferencia de más de 80.000 votos sobre el Frente Amplio, también de lo que se habla poco, porque todos estamos con el cálculo de ver las bancas y eso, pero acá hubo por cuarta vez un pronunciamiento popular a favor de la coalición sobre la oposición, y eso es una realidad indiscutida, 80.000, y si le agregamos al partido de Luz que se plegó en esta segunda vuelta a votar con la coalición, estamos hablando de 100.000 votos prácticamente. Y la verdad, eso es una señal muy fuerte, 100.000 uruguayos más que los que votaron al Frente Amplio. Es cierto que el Frente Amplio como lema es un lema único y por lo tanto tiene una ventaja en el cálculo electoral. Y que además creció 5 puntos con respecto a la elección anterior. Sí, eso ya lo sabíamos desde hace mucho tiempo, es decir, si tú mirás para atrás, la elección de primera vuelta del 19 fue en donde hubo más diferencia a favor de lo que después fue la coalición, porque todavía no era la coalición, después la segunda vuelta, el referéndum sobre la LUC y ahora esta elección. Y también las internas, las internas cuando tú sumabas los números, voto voluntario, también los partidos de la coalición sacamos más votos que el Frente Amplio. Entonces, todo habla de que el voto popular es con una distancia no demasiado grande, pero sí consistente, mayor que el Frente Amplio. Y yo creo que eso se va a repetir ahora en la segunda vuelta. Ahora, en la elección pasada, 2019, el Frente tuvo como su piso en la primera vuelta, 39%, pero ya en el balotaje pegó un salto grande, tuvo 200.000 votos más. Sí, pero hubo... Y ahí, y tuve haciendo cuentas el otro día, la coalición no perdió los 200.000, pero perdió 125.000, es una cifra importante. Y bueno, esos notoriamente tienen que haber sido mucho menos del Partido Nacional que tenía su candidato que de Cabildo, el Partido Colorado y el Partido Independiente. Yo creo que hay una gran diferencia entre el 19 y el 24. Está bien, antes de ir a ese punto, me gustaría saber si ustedes en la interna del Partido Independiente tuvieron esos casos, o gente que... Porque también se paran en el sector más a la izquierda de la coalición, donde es más natural que haya gente que, ante un balotaje, o vote anulado, o pase para el otro lado, lo sintieron en la elección pasada que les pasó, y ahora tienen un electorado un poco mayor. ¿Puede pasarles de vuelta? Yo creo que la gran diferencia con el 2019 es que la coalición no existía. En octubre del 19 se creó en esos días, entre octubre y noviembre, y por lo tanto los que votaron a los partidos que después integramos la coalición no tenían una definición preexistente. Esta vez yo dije en todos lados, acá y en todos lados, que el Partido Independiente iba a apoyar al candidato más votado de la coalición, que integrábamos la coalición, que queríamos que la coalición volviera a gobernar. Por lo tanto, todos los que votaron al Partido Independiente y a los otros partidos de la coalición en esta vuelta, en esta primera vuelta, sabían que la posición, tanto nuestra como del Partido Colorado, como de Cabildo Abierto, iba a ser acompañar al candidato más votado, que resultó ser Álvaro Delgado, y por lo tanto estamos todos encolumnados. Y nosotros vamos a dedicar todo este tiempo a explicar por qué es necesario, imprescindible, o ratificar lo que ya veníamos explicando de antes, que es la importancia de un nuevo gobierno de coalición. Claro, no hay un dato empírico, igual que sostenga que... Y esa es una de las grandes dificultades que tiene la coalición. Claro, no es automático. La gente es libre. La gente es libre. La ventaja que tiene el Frente Amplio en este sentido es que quien votó a Orsi el domingo lo va a volver a votar en noviembre. Ahora, quien votó a Mieres, no necesariamente está categóricamente convencido de votar a Delgado en noviembre. Y ahí sí se puede dar esa fuga de votos. Bueno, mi papel en estos días va a ser explicarle a toda la gente que confió en nosotros, que la verdad que agradezco mucho el apoyo, esos 41.000 independientes que votaron al Partido Independiente y que son una buena parte de la diferencia entre el voto a la coalición y el voto al Frente Amplio, que necesitamos tener un nuevo periodo de gobierno, que del otro lado lo que vemos es, como recién mencionaba con respecto a la seguridad social, pero lo podría repetir con respecto a otros temas, es la falta de posicionamiento, un Frente Amplio que definitivamente ha perdido su ala moderada, ahora quedó más en evidencia todavía, y nosotros necesitamos tener la posibilidad de avanzar en cambios, algunos ya iniciados como el de la educación y otros que tenemos que abordar como el tema de la reducción de la pobreza infantil, como el tema de nuevas políticas sociales más profundas, como el tema del seguro de paro para los trabajadores unipersonales, hay un montón de puntos que se van a lograr si la coalición ratifica el 24 de noviembre el voto que obtuvo el domingo pasado. El Partido Independiente, ya lo sabemos, había votado un poco mejor, pero no llega al Senado, siempre tiene un porcentaje bastante chiquito de las votaciones, sin embargo, este gobierno le dio muchos lugares al Partido Independiente, además del Ministerio de Trabajo que te lo dio a vos, tuvo otras jerarquías. ¿Esperan que se repita esa misma situación? Sin duda, yo creo que esto es así. Pero está hablado, quiero decir. Bueno, estas cosas así concretas no se hablan hasta después, no se puede vender la piel antes de cazar el oso, como dice el dicho, no es verdad, pero sí está claro que el criterio va a ser un criterio cuantitativo y cualitativo para el análisis del funcionamiento de la coalición y todos saben que la importancia del Partido Independiente, más allá del peso electoral que ha aumentado y que hoy es un poco más relevante, también tiene un peso, no sólo porque tenemos muy buenos técnicos, muy buena gente preparada para ejercer cargos de gestión, como quedó demostrado durante este periodo de gobierno, sino también porque somos un partido que está en el centro izquierda, o sea que está ahí en el límite, en la frontera con la oposición. Ahora, ese límite en el cual está el Partido Independiente, ¿no es justamente una dificultad para trasladar la mayor cantidad de votos hacia Álvaro Ligado y no hacia Orsi? Sí, pienso, me venía a la cabeza un antecedente, el ministro designado de Economía por Orsi, en caso de que gane, es Gabriel Odone, recuerdo una actividad del Partido Independiente que creo que está todavía en el canal del Partido Independiente en YouTube, donde Odone exponía, hablando, cuando ustedes estaban tratando de armar ese espacio o esa corriente socialdemócrata, estuvo Ope Pasquet, o sea, hubo invitaciones a distintos, de todos los colores, pero claramente están ahí en esa frontera donde las distancias relativas de repente son más cercanas del otro lado del muro con algunos actores que hacia, supongámosle, Álvaro Ligado. A ver, sin duda que Odone puede tener coincidencia con nosotros más que con la mayoría del Frente Amplio, veremos después cómo se arreglan, ese es uno de los problemas que tiene. Dice el problema de Odone. No, el problema del Frente Amplio es que no tiene una ala moderada fuerte, se quedó sin astorismo, esa es la realidad. La centro izquierda en Uruguay, que está dividida. Y nosotros somos una cosa consistente que tiene su respaldo, que obviamente nos gustaría tenerlo más, pero está claro que estamos alineados del lado de la coalición y que además creemos, pero creemos seriamente. Pero, perdón, ¿se quedó sin astorismo el Frente Amplio? O en realidad hay una forma en cierta, y estoy tratando de hacer el contrargumento, pero una victoria cultural del astorismo o del serenismo sobre espacios como el MPP, que en momentos tensionaban en la interna del Frente Amplio, pero que hoy un candidato a la presidencia, como llaman Duorsi, que es del MPP, elige justamente a alguien que se define como astorista. Ayer en Telemundo hablaba de Martín Balcorva, otro serenista, como alguien que podría tener también importancia en la actividad económica. Y el jefe de campaña la semana pasada decía que había que nacionalizar las AFAPS. Seguramente el astorismo no es muy proclive a eso. O sea, el problema es que en el Frente Amplio manda el MPP y el Partido Comunista. Esa es la realidad. Es mucho más estrecho, yo he dicho mucho que de amplio ahora es angosto, es un frente angosto, además dominado por sectores que están en la izquierda más rancia, más tradicional, con problemas de inconsistencia muy serios sobre principales temas, educación. ¿Qué van a hacer con la educación? Porque ellos dicen que están en contra de la transformación educativa, lo cual me sorprende, porque ellos querían transformarla y no pudieron, o no quisieron, o no quisieron lío con los sindicatos. Es fenómeno. Ahora, ¿qué harían ellos? Porque hay que transformar la educación, no hay duda. Y no te dicen, porque no saben, porque no quieren pelearse con este, con aquel. ¿Cómo va a ser Álvaro Delgado para negociar con eso que usted llama la izquierda más rancia, que es la que tiene casualmente la mayoría en el Senado? Este es un desafío que va a tener, yo creo que el escenario que está planteado a partir de la primera vuelta, es un escenario en donde cualquiera de las dos partes tenemos que tener capacidad de negociación con la otra. Pero decirle que la izquierda más rancia no es la mejor forma de empezar invitando al diálogo, ¿no? No, yo digo lo que pienso desde el punto de vista de los contenidos. Después, vos conversás con todos, eso es así. Y yo creo que en ese sentido, sí me parece que la trayectoria de Delgado es mucho más acorde con las necesidades de dialogar por su experiencia parlamentaria, por su experiencia en la Secretaría de Presidencia, que la de Orsi, que gobernó un gobierno departamental durante 10 años con mayoría automática sin necesidad de tener que negociar nada. Porque en los gobiernos departamentales vos tenés mayoría de diles. Consiguió mayorías especiales para un FIDE. Sí, para un FIDE, una vez, para un FIDE. Ahora, que el MPP tenga... Y le costó bastante. Pero la consiguió. Que el MPP tenga dentro de su equipo de senadores, por ejemplo, a Cristina Lustenberg, que es una mujer que de izquierda radical o impenetrable, no tiene mucho, sino todo lo contrario. ¿No es una señal de que ese es un espacio más plural de lo que eran atrás? Bueno, el tema es quién decide al final. Porque una cosa es los cargos y otra cosa es quién tiene el poder de decisión. Pero, de todas maneras, yo lo que creo es que en el frente lo que hay es una dificultad enorme para armar respuestas claras sobre temas centrales. Ustedes tuvieron a Fernando hace un rato acá hablando del tema de la seguridad social. Es un entrevero fenomenal. No tienen posición única. Por eso hablan del gran diálogo, porque es la manera de zafar de sus problemas de dificultad de contenidos, de acordar contenidos. Lo mismo que en el tema de los impuestos. Odone dice que en principio no quiere aumentar los impuestos, pero la base programática del frente dice lo contrario. Dice que hay que grabar al gran capital, lo dicen las bases programáticas del frente. O sea, está escrito, está firmado y votado en el frente. Entonces, tienen problemas de consistencia. Y yo creo que la coalición ha ido construyendo, por el hecho de haber gobernado cinco años, se ha ido consolidando. Ahora estamos definiendo lo que podemos llamar el nuevo compromiso por el país. En unos pocos días vamos a tener la propuesta arriba de la mesa, que la firmaremos todos. Están trabajando desde ayer consistentemente los representantes del programa de todos los partidos. Y eso va a ser lo que le vamos a decir a la gente. Esto es el programa de gobierno de la coalición toda. ¿No es peligroso la promesa de no aumentar impuestos? La promesa de decirle a la gente, no te voy a aumentar los impuestos. Porque la realidad te puede cambiar. Lo dijo el presidente de la calle, prometió que no iba a tocar la jubilación de los que ya estaban trabajando y de hecho tuvo que hacerlo. ¿Cómo es? Claro, el presidente... Ah, el tema de la edad de retiro. Exactamente. El tema de la edad de retiro, sí. Inmediatamente asumido el gobierno, esa situación cambió. Era una promesa que después se cumple. El tema que ya fue conversado, pero a ver, lo de los impuestos, obviamente, si en el mundo hay una catástrofe generalizada o cambian las condiciones, o nos pasa a nosotros una catástrofe, obviamente esas cosas, pero vos decís, vos haces las previsiones y los anuncios en función de un escenario de cierta estabilidad. Y en función de eso, sí, el compromiso está. El compromiso es no aumentar los impuestos. Le preguntamos... Mientras, perdóname, mientras que en el caso del Frente Amplio, el compromiso en las bases programáticas es aumentar los impuestos. Esa es una diferencia, más allá de lo que dio Adone. Está escrito. Pero agravar el capital no necesariamente es aumentar los impuestos de manera generalizada. No, claro, claro. Son cosas diferentes. Pero es aumentar la carga tributaria sobre el mundo empresarial, que tiene repercusiones inmediatas sobre el tema laboral, sobre el tema del empleo, sobre el tema de los salarios, y sobre el tema de captar nuevas inversiones. Porque si nosotros queremos que el país crezca a una tasa más alta, que, por favor, es imprescindible, si vos aumentás impuestos... A ver, es todo lo contrario de lo que hizo el Frente cuando gobernó. Cuando el Frente gobernó, exoneró al Gran Capital para que vinieran. UPM y Montes del Plata son emprendimientos enormes, que yo apoyé, obviamente, pero sobre la base de exoneraciones fiscales, también enormes. Lo que pasa es que hay otra discusión que pone arriba de la mesa el Frente Amplio, por lo pronto, en esas 48 prioridades que presentaron en Colonia, que tiene que ver con la discusión a nivel global del impuesto mínimo global, valga la redundancia, que sí podría implicar el aumento de algunas, o sacar algunas exoneraciones o aumentar algunos impuestos en la medida de que si no los cobras acá, te los pueden estar cobrando afuera, y esa ganancia se la termina llevando otro país. Entonces ahí hay una discusión sobre aumentar impuestos de manera estratégica. Pero ese es un debate más sobre el orden internacional tributario que no tiene que ver con decisiones propias del país, sino más bien con adaptarse a un mundo que está cambiando, y que no está cambiando en el sentido favorable al Uruguay, por ejemplo, porque uno ve hoy un mundo mucho menos propenso al libre comercio que en el pasado. Y bueno, eso es un problema para un país que vive de vender sus productos al mundo. Voy a la votación del Partido Independiente. Se da una cosa que le pregunto a ver qué explicación tienen. En lo que es la coalición de gobierno votó mucho mejor en el interior que en Montevideo, abrumadoramente mejor. El Frente Amplio al revés, votó mucho mejor en Montevideo y mucho peor en el interior. El Partido Independiente es como la excepción, la inversa de la coalición de gobierno. Es decir, llegó al 3% de Montevideo y tuvo un muy magro 1% en el interior. ¿Qué explicación le dan? ¿No trabajaron en el interior estos años? No, es que el interior es muy desigual. Tenemos votaciones mejores en Maldonado, por ejemplo, en San José, en Salto, en Cerro Largo. Y hubo crecimientos importantes en algunos departamentos con respecto a la elección del 19. Pero es cierto, yo creo que en Montevideo hay una explicación, que es que hubo cuatro listas, ya que hubo un motor de competencia muy interesante, representado por compañeros muy valiosos todos. Y eso llevó a tener un resultado más alto, probablemente. Prueba que capaz que tendríamos que haber hecho algo parecido en otros departamentos del interior del país. Pero me parece que es una explicación. O sea, hay más aparato. El Partido Independiente es un partido que tiene un aparato limitado, es un partido más de voto de opinión. Y claro, y eso, traccionarlo, si no tenés aparato, es más difícil. O sea, si todo el interior sacaron un 1% y en algunos lugares votaron mejor, quiere decir que hubo departamentos que prácticamente no tuvieron votos. En las anteriores. No, no está, digo. No, no, no hubo. Bueno, digo, en general la votación fue variada en los departamentos. Y en la interna de Montevideo ganó Sotero. Ganó Gerardo, sí. ¿Era algo que se esperaba? A ver, la verdad que teníamos todos la gran interrogante. Nadie sabía qué era lo que podía pasar, porque los cuatro candidatos, en las encuestas nosotros no hacíamos encuestas para averiguar eso. Y bueno, y todos trabajaron muy bien. Y la verdad, obviamente felicitar a Gerardo, que ya lo hice ayer, vamos a conversar, y Gerardo va a ser nuestro diputado durante este periodo, la persona conocida y reconocida a nivel público, y que va a aportar al partido, sin ninguna duda. ¿Qué lectura hacen de las votaciones en la historia que ha tenido el Partido Independiente, en la medida que en general no ha logrado superar las expectativas o los objetivos que se fijaba, y también en particular con su figura, ¿no? Recordemos, en el periodo anterior usted había dicho públicamente que no iba a ser más candidato a la presidencia, luego la historia cambió porque se ganó el gobierno por parte de la coalición, estuvo la gestión al frente del Ministerio de Trabajo. Entiendo que ese escenario también se podría repetir si gana Álvaro Delgado, pero en este momento la cabeza de Pablo Mieres, ¿por dónde va en ese sentido? Yo creo que tenemos que hacer un análisis entre todos, obviamente esta semana vamos a tener una reunión de mesa ejecutiva y vamos a empezar el análisis, porque el resultado estuvo por debajo de nuestras expectativas, incluso de lo que uno suponía que era reivindicar, digamos, una gestión que creemos que ha sido muy valorada, pero ser valorado no significa ser votado, eso es un dato de la realidad. Y sin duda que el partido tiene un desafío de renovación para adelante, sin ninguna duda. Y ahora el objetivo es el 24 de noviembre, estamos trabajando todos para el triunfo de la coalición y la presidencia de Álvaro Delgado, y después sí tendremos el tiempo para analizar, evaluar. No es el momento ahora. No, no es el momento. En todo caso sí decir que nos quedamos insatisfechos con el resultado, sin perjuicio de señalar que crecimos y crecimos en términos porcentuales bastante, en términos electorales quedamos en la punta de sacar un segundo diputado. ¿Alguna nota de prensa dan que existe esa posibilidad en base a los votos observados? ¿Ustedes la descartan ya? Yo la veo difícil, pero estamos atentos, por supuesto. Pablo, ayer escuchábamos a Yamandú en Telemundo decir que hay tres elementos, según sus palabras, cuestionables de la coalición de gobierno, que al mismo tiempo son tres elementos que lo diferencian, de acuerdo a lo que elijo, del proyecto que representa al Frente Amplio. Uno es la falta de honestidad, otro es la falta de crecimiento esperado, y también el aumento de la desigualdad. ¿Qué tenés para decir de esos tres elementos? A ver, sobre la falta de honestidad, yo la verdad me quedé muy sorprendido cuando el amigo Orsi puso como eslogan la honestidad. Una fuerza política que tiene un largo historial de problemas de honestidad graves, incluso con el récord de tener un vicepresidente que en la historia del país nunca había ocurrido, que tuvo que renunciar por esos problemas, y el récord de que un diputado que tuvo que renunciar por los mismos problemas fue aplaudido por sus compañeros de bancada. Hablar de honestidad. Y si me decís en un sentido más laxo el tema de la honestidad, no ir a los eventos a hablar de lo que quiere proponer al país, no participar de las mesas, tampoco es muy honesto. Porque si vos le pedís el voto a la gente, tenés que ir a todos lados y explicarle lo que pensás. Lo que pensás. A veces esperaría yo también sin leer. Pero decime los otros. Aumento de la desigualdad y falta de crecimiento del país. El crecimiento estuvo marcado por una situación que todos sabemos que fue lo que ocurrió. El mundo entero decreció en el 2020. O sea, es lo de siempre. Lamentablemente en la oposición parece que vivieran en Marte. Porque el mundo tuvo problemas muy serios. Primero tuvimos el problema de la pandemia los dos primeros años y en el segundo apareció además la invasión de Rusia a Ucrania que generó un disparo de todos los precios internacionales de los insumos, de la energía. En ese contexto igual el Uruguay creció y después tuvimos la sequía más grande de la historia en 100 años. Entonces, a pesar de eso crecimos. Entonces, crecimiento, nada. ¿Qué pasa con el aumento de la desigualdad? Que también es el elemento más sensible. Y bueno, tres cosas. Uno, terminamos con 100.000 empleos más que cuando terminó el gobierno anterior. A pesar de todos estos inconvenientes que recién señalaba. Es una proyección eso igual, ¿no? Hasta ahora... Sí, ponle 80. Ahí está. 80.000. Aumentó el salario real dos puntos y medio por encima del 2019. Y eso sí tiene que ver con el tema de la desigualdad. Aumentó la formalidad tres puntos, cuatro, entre tres y cuatro puntos con respecto al 2019. Todas mejoras con respecto a cómo lo dejó el Frente Amplio. Y en pobreza estamos un punto arriba del año 2019. Es decir, ahí sí, yo te digo, nos faltó terminar de recuperar. Pero el primer semestre del 24 da 9%, que es el número que teníamos en el... El aumento de la desigualdad también está ligado al razonamiento... Al índice de Zini. No, al razonamiento de que los quintiles más ricos se vieron más beneficiados. Ahí sí creció más de lo que pudieron mejorar las realidades de los quintiles más bajos. Eso, la verdad, cuando vos decís el promedio, estás hablando de todo el conjunto de los trabajadores. Y si el salario real... Yo he escuchado un disparate matemático repetido muchas veces por el Frente Amplio. Que solo el 5% de los trabajadores aumentó sus ingresos. No puede haber un promedio del salario real de dos puntos y medio por encima si tenés solo el 5% aumentado. No sé si me explico. Es imposible. O sea, es un problema de matemática básica. Son datos del Instituto de Economía, ¿no? Esos. ¿Lo del 5%? Sí. Bueno, la verdad, ¿cómo calculan eso? Que me lo expliquen. ¿Vos no creés que los desiles de más arriba hayan demorado sus ingresos en términos proporcionales de manera más elevada que los que en todo caso ganaron en los desiles más abajo? Yo lo que te puedo decir sí es que hubo un impacto muy diferencial de la pandemia sobre los distintos sectores de actividad. Y que de hecho no logró recuperarse ahora. Y sí, a ver, el turismo recuperó mucho más tarde. El turismo, parte del comercio, mientras que, por ejemplo, la construcción, que nunca estuvo afectada por la pandemia porque pudieron seguir trabajando, nunca tuvieron caída del salario real. De hecho, y como la construcción, otros. Tengo una más. Cuando estaba Fernando Pereira le preguntábamos qué actitud iba a tener el Frente Amplio en la medida que está diciendo que va a tener vocación de diálogo si llega el gobierno en caso de que no lo haga. Y él decía, bueno, el Senado no va a bloquear, más allá de que tenemos, dice él, mayorías en el Senado, no va a estar bloqueando al Ejecutivo si esperamos una actitud de diálogo de parte del Ejecutivo. ¿Cuál va a ser la actitud de la coalición en caso de que no llegue al gobierno en diputado? Porque sería muy distinto el escenario en caso de que negocie en conjunto a que cada bancada esté por separado y ahí los intereses pueden no coincidir. Y el Frente Amplio podría encontrar socios puntuales en cada uno de los partidos y construir de esa forma la mayoría. Mi opinión es que el sistema político uruguayo tiene que escuchar el resultado de lo que ocurrió el domingo y, gane quien gane, hay que generar un nuevo espacio de puentes y de diálogo. Porque la verdad, yo estuve en el Senado en el periodo anterior y en el periodo anterior nosotros teníamos un ámbito en donde hasta incluso acordábamos los ascensos a la Suprema Corte de Justicia, las veñas, y eso se cortó antes de terminar el periodo anterior, en el 2018, y no se recuperó más. Y yo creo que es una señal de lo que tenemos que volver a recuperar, que es que haya espacio, más allá de quien gane. Yo creo que si gana la coalición, ese es el talante de Delgado, no tengo duda de que es, porque es un tipo por definición negociador. Y bueno, si gana el Frente esperamos que tenga esa alternativa. Y me parece que le haría mucho bien a la política como imagen que pudiéramos encontrar zonas de acuerdos. Y a mí me toca estar del lado de la oposición, que es la otra pregunta. Yo puedo hablar por el Partido Independiente, no puedo comprometer al resto. ¿Pero cuál debería ser la actitud de los diputados, por ejemplo? Vamos a ser oposición constructiva, claramente. Es decir, vamos a estar controlando al gobierno como corresponde, observando dónde están los éxitos y dónde están los problemas, y votando las cosas que hay que votar, como le hicimos cuando nos tocó. El Partido Independiente no tiene, digamos, porque tiene un diputado solo, no le podría dar mayorías al Frente Amplio. ¿Pero estarían dispuestos a darle votos al Frente Amplio, aunque sus otros socios de la coalición no les lleven algunos temas? A ver, yo no puedo hacer futurología sobre cómo va a funcionar... Bueno, es un tema de actitud frente a cómo dar el diálogo, ¿no? La coalición en la oposición, porque la coalición se gestó en el gobierno y pretende seguir gobernando, y yo espero que siga gobernando. Obviamente, el escenario de oposición es un escenario novedoso que habrá que conversar también. Nosotros lo que decimos es que nuestra actitud histórica ha sido siempre ser una oposición constructiva y, obviamente, apoyar y votar dentro de nuestras fuerzas lo que nos parezca bueno para el país. Yo creo que el tema de qué es lo bueno para el país tiene que ser siempre el norte de la actividad política. Pablo Mieres, muchas gracias por habernos acompañado. Mi amor, mi amor, mi amor, gracias. Gracias. Hacemos un corte, no se vayan.